Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La previa de San Luis contra Santos Laguna y posibles alineaciones, análisis y últimas noticias de San Luis. Atlético de San Luis llega con un rendimiento irregular, acumulando dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros de liga. Con el nuevo reto ante León, un equipo que aún no ha ganado en la apertura 2024 y acaba de cambiar de técnico, el entrenador Torrent podría aprovechar esta oportunidad para romper la racha de 11 partidos sin repetir victoria desde el 11 de julio. La búsqueda de consistencia es clave para San Luis y este encuentro presenta un escenario propicio para lograrla. El equipo dirigido por Dominic Torrent ha mostrado una falta de regularidad en sus últimas actuaciones y alternando victorias y derrotas. En sus cinco partidos más recientes de la Liga MX, registran tres derrotas y apenas dos triunfos. Si desean revertir esta tendencia y sorprender en su próximo encuentro frente al Atlético de San Luis, deberán elevar su nivel y mostrar un rendimiento más consistente. Lesionados y suspendidos por parte de San Luis, Cristiano Pichini, duda, lesión de rodilla, Jorgen Damm, duda, lesión de tobillo, pitinho y lesión de rodilla. Probable 11-4-4-2, director técnico, Dominic Torrent, Rodríguez Castro, Domínguez Chávez, Sanabria, Güemes, Dourado, Reina, Celes, Lamong, Lemos y Bolí. Análisis y últimas noticias de Santos Laguna. Santos Laguna y Eduardo Berizzo siguen enfrentándose a varios retos después de nueve jornadas de la apertura 2024. Por ejemplo, Jordan Carrillo sigue recuperándose de una serie de lesiones en el ligamento colateral, que lo mantendrá fuera de acción por otro partido, aunque se espera su regreso para finales del próximo mes. El equipo visitante cuenta con alternativas de calidad. De todos modos, la profundidad de la plantilla deberá permitirle al equipo mantener su competitividad. Santos Laguna realmente tiene bastante que mejorar y margen que recortar, pues se encuentra en la duodécima posición con 7 puntos, pero aún cerca de las eliminatorias. Lesionados y suspendidos de Santos Laguna. Bruno Amione, duda, lesión de gemelo. Diego Medina, lesión de muslo. Jordan Carrillo, lesión de rodilla. Ronaldo Prieto, duda, lesión de rodilla. Vladimir Loroña, duda, lesión de rodilla. Dudoso. Ahora bien, el probable 11-4-2-3-1, director técnico, Ignacio Ambriz. Acevedo, Núñez, Santa María, Mata, Vargas, Naveda, Mariscal, Sorbo, Fagundes, Villalba, Lozano. Como llega Santos a su partido contra Atlético de San Luis, los guerreros llegan a este cotejo con un envión anímico importante, pues durante la última jornada derrotaron hasta al ese entonces invicto Toluca, gracias a los goles de Fran Villalba y Manuel Echeverría, por lo que buscarán un segundo triunfo consecutivo, venciendo al equipo potosino. La historia reciente entre estos dos equipos favorece a los guerreros, quienes tienen la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la tabla si logran llevarse los 3 puntos, con la presión de tener que ganar para seguir con vida en el torneo. Santos Laguna intentará replicar su éxito en el Alfonso Lastras. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!